monday a justin sube cazadores de mitos ¿Qué? ¿Qué? Que suba cazadores de mitos Ya, ya Vale, vale Agustín, sube cazadores de mitos Agustín Por favor, sube cazadores de mitos Que suba cazadores de mitos Agustín, sube cazadores de mitos Oye, espérate, un poquito de por favor ya, eh Un poquito de respeto Hombre, ya Pondería un poco de respeto aquí, hombre Un poquito de... Que suba cazadores de mitos Mucho tiempo, mucho tiempo Podría decir desde que acabó Black Ops 3 Pero es que sería mentira Porque antes de que acabase Black Ops 3 A mediados del segundo año O a principios del segundo año Yo ya no subía esta serie O sea, muchos de vosotros ni siquiera la conoceréis Y otros muchos sí Porque ha sido la mejor serie de mi canal Y la serie más apoyada Y la serie más seriosa Así que bueno Hoy chicos vamos a hablar sobre la vuelta De esta serie al canal Así que si te interesa la serie Y quieres participar Quédate Gameplay de fondo En 3 2 Me enfoca ya A ver Me enfoca ya 3 2 1 Chicos Hoy me estáis viendo a una calidad más alta Una calidad más top Por cierto ¿Por qué? Por dos cosas Una, la posible vuelta de cazadores de mitos A World War 2 Y la segunda es que hoy es mi cumpleaños Seguramente algunos de vosotros no lo sabéis Porque lo he dicho por Twitter y por Instagram Pero vamos, otra gente no lo sabrá Que me veis solamente por YouTube Y sí, hoy es mi cumple Cumplo 17 años ¿Quién me lo iba a decir? ¿No? Este abuelete ya Con sus 17 años Me cago en la Bueno, para los que no sepáis De qué va este vídeo Cazadores de mitos La vuelta de cazadores de mitos A todo lo que dice World War 2 Es que bueno Muchos de vosotros ya sé que no conocéis esta serie Pero bueno, os voy a empezar a dejar el vídeo por aquí ¿Vale? Mira, este fue el primer cazadores de mitos Lo tenéis por aquí de fondo ¿Vale? El caso es que yo lo que hacía Era una intro súper chula ¿Vale? Con modos cines Como a ver qué mitos iban a entrar Y cosas así Y después pues hacía una serie de mitos 10 mitos 12 mitos 7 mitos Que básicamente era el tipo Si te activas El camuflaje activo Este de Black Ops 3 Que pueden ver con el La ventana Esta que miraba a los pies en el suelo Mito bastante, bastante Por lo que me ha deseado ser Interesante ¿No? Por ejemplo Si se puede hacer una montaña de paquetes Que eso todavía no lo sabemos en World War 2 También me lo podéis preguntar Y el caso es que con la llegada De este nuevo Call of Duty Obviamente yo quería hacer Que esta serie volviese Al maldito canal Como estuvo En los centaños 4K Y con la llegada de World War 2 Ojo cuidado Porque es que hay una gran Gran cantidad de mitos Con el tema de Lo que viene siendo Cuartel general Modo de juego Como en el arte Pero con los pies en la tierra La nueva moda La nueva La 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 nueva moda La moda La moda La moda La moda La nueva moda La nueva movilidad De Call of Duty World War 2 Que es que la he hecho Ose con la pie Y 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 con la pie No se habla hoy Hoy es mi cumbrano No se habla Así que bueno Pues eso es lo que venía a decir Hoy Básicamente yo no puedo hacer Un video de cazadores de mitos Sin mitos Así que pues este video Lo he hecho Básicamente para avisaros De que ¿Cuál es el que vuelva a cazar De mitos? ¿Qué tiene que pasar Para que vuelva a cazar Al canal? Pues tiene que pasar Dos sencillas Cosas La primera Que este video Llegue a 15.000 likes 15.000 likes Llegó el otro día El video de Fortnite Mi primera partida Tiene que llegar Este video a 15.000 likes Para que yo empiece a subir Cazadores de mitos La segunda Es que todo el mundo Que esté en este video Se tiene que suscribir ya No, eso es coño Vale, eso es coño De verdad que lo es coño ¿Qué tiene que pasar? ¿Por qué yo paré de hacer Básicamente cazadores de mitos En Black Ops 3? ¿Por qué paré de hacerlo? Porque básicamente Los primeros episodios Fueron la leche Unos mitos Que decía What is going on here? Unos mitos Que yo ni siquiera sabía A la hora de hacerlos Decía Madre mía Que si te pegan la Centex Y le das al fallo Tienes de nuevo la Centex O te la has quitado del medio Un montón de cosas Así que estaban súper chulas Pero a lo largo Que avanzaba la serie A lo largo Que avanzaba Black Ops 3 Empezaba a recibir Menos mitos De menos calidad Cosas que realmente No interesaban Aunque yo directamente Lo sabía Antes de hacer el video Y pues paré de subirlo O sea paré de subirlo Y estoy teniendo Por ese motivo Así que el segundo La segunda cosa Que debe pasar Para que cazadores de mitos Vuelvan al canal Es que en este video En los comentarios Tenéis que ponerme Una gran cantidad De mitos Muy interesantes Sobre World War 2 Tipo Se puede hacer No se que En el cuartel general Se puede no se que Cosas que vosotros Tengáis en mente Pero no hayáis Intentado hacer Vale Yo vengo aquí Lo intento Y os lo muestro En el video A ver estoy pensando En alguno así Que esté chulo Pero no se me ocurra Ahora mismo Yo que se Os voy a poner un ejemplo Claro que lo hice Ya en Black Ops 3 Que es si se puede hacer Una montaña De paquetes de ayuda O sea tirar un paquete de ayuda Cuando va a caer Tirar otro encima O de alguna forma Hacer que caigan Dos paquetes juntos Y que se haga Básicamente una montaña Pues eso es lo que Estoy diciendo O sea Mitos que realmente Vosotros penséis Se podrá hacer esto Pero no lo hagáis Por simple pereza Lo vengo Bien el tito Y lo hago Así que chicos Realmente esto era El video de hoy Quería preguntaros Básicamente si queríais Esto y tal Y ya pues Para finalizar el video Quería deciros Que muchísimas gracias A todos Porque de verdad Estoy recibiendo Un montón de felicitaciones Que es que de verdad Me llega al corazón Eso de yo A las 12 de ese día El primer minuto de mi cumpleaños Que te tenga Un montón de identificaciones Un montón de edits Un montón de videos Súper chulos Diciendo básicamente Que yo le ayudaba A pasar el día O que cuando se han dicho Yo les hago una sonrisa Es como Yo O sea Yo Pero si no hago nada No hago nada Pues fue como en plan ¿Sabes? Es como un día En el que tú te das cuenta Realmente de toda esa gente Que hay detrás Que está ahí apoyado De día tras día Y que realmente pues Me llegó Me llegó al corazón Me llegó Así que bueno Antes de terminar el video Deciros que yo ayer Subí video de World War 2 No sé si no lo he publicado O Youtube O cualquier tontería Pero es que me ha pillado Súper pocas visitas Y bueno La verdad es que ha sido Una falta de respeto Muy grave Me ha pillado el video Este de Fortnite Que lo subí de cachondeo En doble de visitas Que el video que lleva ayer De que ha dado un video de World War 2 Y es como Hola What the fuck Is going on here Here Así que me haríais un gran favor Si básicamente os pasáis Por aquí Por la descripción A mi video de ayer Que está bastante chulo Es con las rachas de fuego En World War 2 Y mola bastante Y dicho esto Si os ha gustado el video Ya sabéis Si queréis la vuelta De cazadores de mitos Al canal Tenéis que pegar muchos likes Dejad vuestros mitos En los comentarios Y nos vemos mañana Por el canal Por cierto Si lo subo Si llegamos a los likes Y veo muchos mitos interesantes Y el video básicamente Lo subiría los domingos ¿Vale? Los domingos o los sábados No sé El día que me apetezca No he sido siempre los fines de semana Porque siempre subía Esa serie los fines de semana Así que dicho esto Nos vemos mañana Por el canal ¿Vale?